Hola gente, bienvenidos a este magno evento, el Tanuki National League, en la primer semana de peleas. En esta ocasión tenemos la segunda pelea, que es Jesus contra... contra... auto... auto... contra un misterioso competidor que nadie sabe quién es. Y entonces, ¿qué es este torneo? Es un torneo de peleas Pokémon, donde peleamos entre nosotros para matarnos. Si no has visto la primer pelea de este torneo, te lo dejo en la descripción. Así que voy a verla. Y pues bueno, ahora me acompaña Pikachu. Di algo Pikachu. Simón, Pikachu, Simón. Y pasemos a ver a los competidores. Me agarraste viendo Yugi. Te la agarró viendo Yugi, ok. El equipo de Jesus, es Marahuac de Alola, un palo swine, digo, mamo swine, una araña fea, una waifu, esta cosa shiny, y un perro con patas. Otro perro con patas, un pescador feo, Ben 10, una planta, y el tigre toño. Y pues bueno, sin más que decir, empecemos esta pelea. El tipo empezó con la rosa, y Peter, Peter sacó a Peter, Fabian sacó a Peter, digo, Jesus. Oh, hicieron Sash. Y esto se ve mal para Peter. Oh, cambió, ¿por qué cambió? Metagross, hizo el Sticky Whip, ya valió. Cambió antes de que se muriera su Peter. Sacó drogas. Metagross usó Agility, muy bien. Oh, también se le puso su Toxic Orb. Oh, aguantó un Ice Punch, no mames. Oh, le hizo no cough, pero su defensa fue mayor. Oh, Minior, todavía la animación no se ve. Se recuperó vida el tipo. Cambió. Por Ferrotron, así, Shell Smash. Oh, esa madre con Shell Smash, está cabrona. Se recuperó sus stats. Se hizo acrobatic, sí, no le bajó casi nada. Y, verga, de un golpe sacó al Minior. Oh, maldita sea. Primer down, primer down. Oh, sacó al Tigre Toño. Se hizo más lento de lo que ya es, maldita sea. Oh, sacrificó a Peter. Eres un maldito. ¿Por qué sacrificas a Peter? Droga, se va a vengar. Oh, cambió el Tigre Toño por Ben 10. Se hizo lento y lo intoxicó. Tenemos dos intoxicados, pero uno se recupera vida. Cambió otra vez por... Oh, predigió. Oh, Minimune. Toma, idiota. Es un cambio. Oh, el pescado. Oh, esta cosa se puso a seria. Oh, le quitó un putero. Perrotron. Oh, su puta madre. Le dio. No lo quemó. ¿Qué mala suerte tienes, amigo? Ah, su puta madre. Lo de un golpe. Hayden Power Fire, parece. Hyper Voice. Oh, sobrevivió. Terremoto y boom. Oh, se le acabó su tiempo. Valió, verga. Muerte, pescado gay. O sea, se destransformó y volvió a transformarse cuando murió. ¿Vieron eso? O sea, sacaste para cambiar, no mames. Tal vez planeó eso, pero no tengo ni idea para qué. Droga central combate. No le quitó mucho. Se recupera vida. Se recupera vida otra vez, cabrón. Oh, esta vez aguantó más. Wow. Descubrió que no le puede hacer nada, así que lo cambia. Le hace taunt. No creo que tenga. Oh, sigue en el nudo. Se recupera vida otra vez. Ice Punch. Oh, su puta madre. Le quitó un chingo. Oh, le quitó. Oh, Choice Scarf. Oh, eso le da ventaja. Se recupera vida. Otro Ice Punch. Ah, qué pedo. Aguantó más. ¿Cómo le hace? Chihax. Es Jesús. Hace milagros. Y luego sacó a ambió. Oh, cómo sabía que iba a ser eso. Oh, su puta madre. Oh, Flame Charge. Oh, eso le da ventaja de velocidad. Keichi. Esta es una referencia a Hiurashi. No lo había visto. Puta madre. Aguantó un terremoto. A la mierda. Aguantó él. No sé qué es eso. Bueno, sí sé, pero no quiero pronunciarlo. Está muy largo el nombre. Cambió de nuevo. Le hace un boom. Oh, ya valió, ya valió. Dos downs para el Marawak Keichi. Cambia al destino perro. Y Keichi salvó. Hinami salva por tercera vez. Y pues bueno. Esto terminó en un 4 a 0. Favor Jesus. Pobrecito tipo. Salió violado por Keichi. Y el tipo de drogas aguantó demasiado. Pikachu, ¿qué tienes que decir a esto? Perfecto. Pues bueno, si el video les gustó, recuerden. Denle like, compartan y suscríbanse. Estos videos no han terminado. Los torneos siguen. Y no voy a detenerme de subir videos hasta que terminen estas estupideas. Suscríbanse. Nos vemos. ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video.